A ver, un momento, un momento, a ver, esto ha escalado muy raro Esto ha escalado muy raro, escuchadme que yo cojo el coche y me voy A ver, joder, la cosa, se están poniendo un poco crudas las cosas, por ejemplo, los de Totem, que son, no sé si conocéis el bar Sí, no ¿Conocéis a Cruella? ¿Os hacéis una idea? Sí, yo sí la conozco, me hemoviolador Yo creo que no la conozco Creo ¿Se me dice cómo es? Es verdad, a Oliver y a ti Vale, a ver, son una banda, ¿vale? Se llaman los Malestros Por lo que me dijo Leo y por lo que me confirmó Oliver Están tocando los huevos a mucha gente Y no cabe de esperar que en algún momento vengan a tocarnos los huevos a nosotros Vale Entonces, necesito que todo este sitio y todas las personas que estén aquí lleven por lo menos un arma encima Me da igual si es una katana, me da igual si es una pistola, o preferiblemente, obviamente, pistola ¿Vale? Vale, de acuerdo Vale, luego... A mi primo le puedo dejar el cuchillo Hombre, algo es algo Es que primo Pero no erais amigos A ver, pero entonces, espérate, yo ya, mira, yo ya paso Somos amigas, amigas Somos amigas, somos amigas A ver, mira Me he perdido la línea Sí, yo también Yo por un momento cuando ha dicho primo pensaba que se refería hablándote a ti En plan, a tu primo, o sea, a mí ¿Eh? ¿Eh? Mira, da igual Dejámosla ahí, si no Mira, da igual, sigue, sigue, habla Oye, una dudilla, si se va a liar tanto, ¿no sería lo suyo que este hombre que ya sabe lo que tal vaya por las pistolas? Sí Dale la pasta Dale la pasta Vale, ¿cuánto...? Quítate eso Perdón A ver, son... depende 16 o 14, depende de la pistola A ver, un tiro en el cráneo duele a todo el mundo, ¿no? Depende, si son croma o son más complicados Ten en cuenta que muchas veces hay gente que lleva reforzada Bueno, pues tú A ver, pero también, bueno, yo también, pero quiero decir Aunque ya en que se no habla pistola el cromo, el cromo no hace mucho Claro, quiero decirte, si te reviento el cráneo con un mazo, da igual que estés cromado No, 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 o sea, la pistola no hace nada del cromo ¿En su día lo hizo? ¿A qué coñado? Esa verdad Bueno, a ver... La cabeza la tiene muy dura este hombre A ver, sí que es cierto que disparar a cromados todavía no lo he hecho, pero bueno Yo sí, yo sí, este es un ejemplo Vale, eh... Vale, que la haga la historia Eh, a ver, son... ¿Sí? 10, 16, 16 y 16 En los tres Más el dinero de las balas Más las balas Eres consciente de que no tengo tanto dinero, que yo tengo casi 40 O sea, tengo para dos pistoles O sea, te puedo pasar 36 Vale Va a tener un poquito Y... Tú... Yo te paso 12.000 y así tienes para la... Oye, ¿cuánto...? ¿Cuál es tu...? No me lo pago en el otro Acabo en 47, loco Vale Pues... Más te vale que acabe en 47, porque si no... Eh... Sí, 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 sí Si no, alguien va a tener un regalo muy bonito Ya lo he comprado tres veces, sacad Porque si no, alguien va a tener un regalo muy bonito 47 totes, ¿no? Sí Cuatro, sí Vale Vale, este me lleva a pasar los 12.000 Ahora... Vale, ahora vuelvo Vale Yo ya... Yo cagao, que... Escúchame, pasar... 3.000 no... No me duele Pero pasar casi 40, sí Dime 30 Eh... Eh... Sí Sobre el tema máscaras, ¿hay que llevar alguna en concreto o...? Ah... Habéis visto lo que se ha puesto mi hermano, ¿no? Si te sirve... Si te sirve de consuelo... Es que... Yo es que llevo una distinta, la verdad Sí, sí... Ya, bueno Si te sirve de consuelo, yo literalmente me acabo de... Acabo de ver a esta gente vestir exactamente igual Yo... Yo soy un guselín Yo llevo esta, mira O sea... Quiero decir Ya, pues... Preferiblemente la otra Si nos importa Soy... Escúchame... Eh... Respetoso a mis putos ancestros Escúchame... 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 Eh... Eh... Tan... Tan... Un momento... Gente, gente... Gente, gente... Gente... Quiero decir... ¿Estáis vosotros? Y luego estoy yo Una reparación de moto cuando llegue Madre de Dios... Madre de Dios... Eh... Copy... No te preocupes, estaré yo en portal No se te ha escuchado, si me ha escuchado Me di que he vida también Ah, vale Eh... Bueno, eso... Será trauma Eh... Ya salte la indigna Mira Te has metido con la máscara que usaron mis ancestros Que te ven por saco Se ha metido con la máscara que usaron mis ancestros Yo eso no me lo pongo Vale, eh... Escúchame... Te espero en la puerta Tú eso me lo vas a poner No Sí Yo eso no me lo voy a poner Dijes, te lo pones en la cabeza o te lo meten por el culo Yo eso no me lo pongo A saber de qué voy es Buah, te reviento Ven aquí Me ha comido con la máscara Yo lo hago en casa Por favor, chicos A ver, ese tipo de cosas al menos... Quiero decir Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Espérate, voy a reparar el coche a este hombre Un segundo ¿Pero qué coño te ha pasado? No lo sé, la verdad Pero... Oye, eso... Eso lo llenamos de auto Sí, sí Muchas gracias Nada Ahora venimos Voy a cambiarme la máscara Pero ya... Aviso, no me la pongo Hostia, como un mole Oye, cuco Hostia, que guapo Es una cucada Y sabe lo mejor Que solo cuesta, creo, 16.000 edis Punto y me lo cuapo Punto, punto Ahora, tiene una pinta esto De volcar rápido No lo sé Pero toma las curvas de puta madre ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres probarlo? Es que ahora estoy trabajando ¿Y qué? ¿Podemos probar los coches que tuneamos? Vamos a dar una vuelta Vale Oh, bueno, es verdad Dame la llave Dame la llave Dame la llave Que ya tuvimos percance En su momento Vale No, no, no quiero que aparezca un poli de repente Oye, ¿qué ha pasado? Espera un momento A ver cómo te explico esto Tengo el vol... Noto el volante como raro ¿Sí, no? Sí Eh... 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 A ver Tío, a ver Tío... Baja un momento Que lo aviso No, no Vale Eh... Es que creo que es cosa mía Es que creo... Eh... Sí, espérate Espérate Dame tiempo Para comprobar cosas Eh... Vale No A lo mejor es el embrague No, tampoco Bueno, te llevo a probarlo yo No, no Eh... Sí, sí Un segundito Ah, vale Un segundito Es que esto me va a venir bien comprobar cuál es el problema, ¿sabes? Sí, entiendo Por si me pasa en mi coche, pues a ver cómo solucionarlo rápido A ver, a ver cómo te explico yo esto Es que no te lo voy a poder explicar Vale, ya Ya está Arreglado Era el embrague Dejémoslo ahí Oye, abre tu porfirio Vamos a... A esto A una gasolinera A ver Espera Vale, pues márcame la que está aquí detrás Y vamos por el camino largo ¿Cuál está aquí detrás? Eh, está arriba A ver, sé llegar yo Ah, pues ya está Es pequeño pero matón, ¿eh? Bueno, me gusta mucho cómo suena él Mira, mira, mira ¿Qué te lo he dicho? ¿Y habéis visto mucha poli? No Vale, lo digo por acelerar sin miedo o con miedo No, no No hay... O sea, la que está está ocupada Así que... Suelen estar muy ocupados últimamente Vale, pues vamos a pasarlo bien Tú confía No hay, no hay... ¡No hay... Está molado mucho A ver... Molado mucho Un momento Que he hecho gasofa Bájate Sí Es que estaba vigilando que la puerta no hiciese nada raro Tranqui, tranqui Que... Ay... No tengo dinero Yo sí, no te preocupes Vale, gracias He caído, he entendido Además, para lo que cuesta la mierda esta ¿Sabes? Sí, 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 sí Hostia, tiene un montón de depósito, ¿eh? Que sí, que sí Que es una bestialidad Y ahora si quieres en el mecanico miras todo lo que se le puede cambiar y los ajustes que se le pueden hacer Sí, sí, sí Vale Es una maravilla Márcame el mecanico Porque sé venir, pero la vuelta por lo que sea se me complica Así que es aquí Esta no es la siguiente Es que es pequeño, pero matón Literal Hostia, esto Esto para hacer el lío a gente que pesen Ah Pequeñito, matón Sé que es increíble Qué molo montón Sí, 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 que sí, que te lo he dicho Está con la gente Hola Oye, nos hemos ido cinco segundos No lo guardes, no lo guardes Y mira la personalidad Hola Hola Hey, vea, vea ¿Vale? ¿Qué? A ver A ver Yo también sacaré una foto Tengo un problema A ver, yo también sacaré una foto Es como que me quiere dar pero no No, no, sí, que quiere Caballero Escuchame, me lo llevo para adentro Caballero Caballero, este es aquí Oh, fucking hell No Ven para acá, joder Puta Ven para acá Ven Ven Vamos a hablar más tranquilamente, señor Ven, 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 ven 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 Esa está la frecuentea de las prostitutas Sí En efecto Te acuerdo Acércate un poco más Poquito más Esa es el suburbán de la misma calle de... ...el mecánico Oh, fuck in hell Acércate Vas a caer, no quieres pelear Hostia You dirtbag Damn You piece of shit ¿Qué ha pasado? ¡Ah, f***ing hell! ¡Para! ¿Qué? ¡Dirtbag! ¡Ah! ¡Eres f***ing c***! ¡Caballero! ¡Le pido que deje a mi gente en paz! ¡Sal! ¡Hola! 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 ¡Te presento Antonio! ¡Nuestra nueva decoración! ¡Si! ¡Yo es que iba a meter la decoración! ¡Dentro! ¡Ay! ¡Por si acaso! ¡Para evitar preguntas! ¡Qué bonito queda! ¡En verdad eh! ¡Sí! ¡Es como una... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Petunia? No. ¿Petunia? No. ¿Petunia? ¿Cómo? La... 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 Petunia no es verdad. ¿El qué? Es una flor. ¡Joder! ¡Qué fumada llevas! ¡Vamos a ver lo del coche! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay no coño! Espera. ¿Qué pasa? ¿Tienes un coche de cuatro? ¿Qué pasa? Eh... Claro el mío. Vamos a recoger a este. ¡Ah! Oye que eh... ¿Qué ha... ¿Qué ha pasado? Eh... Estamos... ¿Dónde? La peluquería. Sí. ¿Como que no hay peluquerías en esta ciudad? Vale. La misma calle. Ah, vale. Ya vamos. Es que... Es que... Se ha enfadado aquí un obrero con nosotros y bueno... Hámonos. Hámonos. Tenemos decoración nueva. Ah, vale. Escúchame, yo no tengo ni puta idea. Márcame. Eh... ¿Es lo que está en el GPS? Uy, no coño. Espera. Es esa. Bueno, el mini trombo... Te regalo. ¡Madre dios mío! ¿Pero que se han quedado tiras con el coche o qué? Sí. Ah... ¿Y dónde? En la peluquería. Ahí, 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 ahí. Va a un coche a toda hostia. Hacia... Subidos. Eh... Sí, sí. Es que está cortándose el tele. ¿Y dónde está el coche? El vaniloso. Aquí. Eh... No, no. Que el coche se lo han quitado. Ah, vale, coño. Porque hemos reiniciado los dos en rally. Vale, vale. Y como no los han visto en el coche... Pues guapo. Vale, vale, sí. Pues lo han dicho. Ah, abandonado. ¿Qué ha pasado? Ah, mal mecánico de nuevo. Por favor, que estamos trabajando. ¿Cómo que estamos trabajando? Nosotros dos, sí. Que es caro. Ah, vosotros. Lo hacéis como que trabajáis. Oye, disculpa, pero... Estamos testeando nuestros coches. Ya, ya. Concretamente, un coche pequeñito muy adorable. Bueno, yo he venido al rescate. Sí. Bueno, me vas a tener que reparar el coche. Que lo traje. Te puedo... Muy posible, muy posible. Vete. Vale. 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 pero un gilipollas que se me ha cruzado tres veces pero